Fundación para el Desarrollo de la Solidaridad y la Inclusión Social reconoce alcalde, ingeniero Oscar Pantoja Morales, categoría Mejor Programa de Atención a las Personas con Discapacidad. Su mérito, alcalde solidario incluyente de Colombia 2021. Les presentamos detalles de la ceremonia. Municipio de San Mariego, Nariño, Programa Social, Inclusión Social, Laboral, Deportiva y Cultural de las Personas con Discapacidad del Municipio de San Mariego. Que en este 3 de diciembre fue inédito para nuestro municipio porque mostró un deporte nuevo, un deporte incluyente que de seguro nos hemos comprometido también para que sea un deporte nacional. Bolívar sentado, una experiencia inolvidable con visitas de Quimío, de Cauca, de Pasto y nuestro anfitrión con un equipo de guerreros de San Miguel Sur que de seguro van a seguir capacitándose y entrenándose para poder entrar en nacional acá a San Mariego. Quiero decirles que el compromiso sigue siendo de ser un municipio sin obstáculos, que es nuestro lobo. Un San Mariego sin obstáculos, que es el lobo. Ustedes lo conocen, que lo hemos diseñado por ustedes, que vamos a seguir trabajando para que de esa manera lleguen los peritos a los municipios. San Mariego, el municipio de las oportunidades y soluciones, pero con trabajo en equipo, incluyente, como ustedes lo han venido haciendo. Gracias por participar, gracias por estar en este evento. Vamos a seguir haciendo esfuerzo para que mucha más gente pueda venir y verlos a ustedes, abrir los espacios para que en otras ocasiones podamos mostrar esa inclusión. Muchas gracias por asistir y siempre comprometidos con nuestro San Mariego. Muchas gracias. Qué bonito que San Mariego haga partícipe a la comunidad con discapacidad, porque eso hace que la gente no los discrimine, sino que al contrario los atraiga a las personas con discapacidad. Es muy importante la autoestima y es muy bonito que San Mariego haya hecho este evento y haya hecho de participar a las personas con discapacidad. Hacen de que en cuestión de patrocinio den los implementos que se requiere para el deporte y llevar un proceso competitivo, una motivación en cuestión de balones, malla, protectores, para que además de nuestra discapacidad no suframos más lesiones. Administración municipal en San Mariego, oportunidades y soluciones. Arrancamos con el proyecto inclusión a las personas con discapacidad, inclusión en la vida social, cultural, laboral y deportiva. Mi discapacidad no ha sido tanto el obstáculo para desempeñarme en algo laboral. Ahorita cuento con un trabajo en el Hospital Honesté Villegas de Santos. Soy registradora de apoyo en lo de vacunación para el COVID-19 y pues creo que mi discapacidad no me limita a ningún tipo de trabajo. Por mi parte muy contento, muy agradecido con todas las personas que hicieron posible que esto se diera. A mí siempre me había gustado el deporte. Por mi discapacidad pensé que nunca lo iba a volver a practicar. A Dios gracias se volvió a dar la oportunidad, pues somos nuevos. Resulta de que a mí me gustaba el deporte cuando pues supuestamente estaba alentado y ahora ya era algo imposible. El mismo deporte, entonces hay otras formas de deporte y queremos que el deporte siga adelante. Y a pesar de que pues somos descapacitados, pero también queremos echar adelante. Con la población con discapacidad hemos trabajado desde el año pasado con un curso de muñequería navideña. Todos estos artículos fueron realizados en articulación con el SENA y se desarrollaron con la población con discapacidad y sus cuidadores. Todo esto con el fin de llevarlos a una feria navideña. Ahorita, como pueden ver, estamos practicando lo que es voleibol sentado. También en la parte deportiva hemos querido formarlos y fortalecer la participación de toda la población con discapacidad en el municipio. Inclusión, del territorio, 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 de Colombia 2021. En la categoría mejor programa de atención a las personas con discapacidad, con énfasis en la inclusión social. Ayer alcaldesa a Manuel Gonaugno, Oscar Alfonso Mantoja Morales. Un cordial saludo para todos, en especial para este Padre Jorge, con su fundación y social, agradecerle que nos permita a estos municipios mostrar todas esas ganas de querer trabajar. Hoy de verdad, que estaba entre los últimos, estaba nervioso y decía, bueno, aquí estamos, aquí no estamos. Por eso, quiero decirles, alcaldes, que de verdad, hemos aprendido muchas de las experiencias. Y hoy estoy muy honrado de poder compartir este espacio con dos paisanos nuestros, donde tienen ideas interesantes, pero sobre todo con la alcaldesa que dice, con quien nos ha tocado vivir en épocas muy difíciles. Hace un año estábamos en consejos de seguridad, estábamos buscando alternativas para erradicar la emergencia de nuestros municipios, pero bueno, hoy con alegría, alcaldesa, como usted, como mi señor, allá en el que hizo cómo trabajar con las comunidades, hoy es una realidad. Mi municipio, la primera tarea era esa, visualizar las diferentes problemáticas que se viven en nuestro municipio. Y la discapacidad era una de ellas. San Mariego es un municipio de cincuenta mil habitantes, donde cerca de mil doscientas personas con discapacidad no estaban reconocidas, no tenían espacios donde poder mostrar sus capacidades. Y es por eso que hoy agradezco a mi esposa Nadia Gómez, gestora social, quien tomó esa bandera de poder llevar a las personas con discapacidad a mostrarles oportunidades, a buscarles soluciones a través del deporte, a través de incluirlas laboralmente en diferentes actividades. Y así como en el video podemos observar que San Mariego ya tiene un equipo de voleibol sentado que tuvo la posibilidad de participar en Carnajera, ya organizamos nuestro propio evento, y esas personas ya están incluidas laboralmente en diferentes actividades. San Mariego también busca la paz, también quiere esa residencia. Nosotros no fuimos incluidos en los municipios perentes, en el posconflicto, pero estamos luchando para que esa violencia sea mitigada, para que seamos reconocidos en esas inclusiones que tanto deseamos. Y usted, don Jorge, este espacio de seguro nos permite visualizar esas potencialidades que tiene San Mariego. San Mariego también desarrolla sus fiestas, y estamos invitando para los carnavales 3, 4, 5 y 6 de enero, un municipio a dos horas y media de la ciudad capital que es fácil, con un clima maravilloso, productos inemolables, una belleza hermosa, y todos los alcaldes invitados. Y gracias a ustedes también por compartir las experiencias. Gracias. Y bueno, para finalizar esta noche de feriación.